¡Estamos ganando! ¡Ahora mucha atención! ¡Derecha 4! ¡Por el puente! ¡Cerrada izquierda! ¡Cima! ¡Cerrada derecha! ¡Cima! ¡Por agua! ¡Izquierda 3! ¡En derecha 3! ¡Cima! ¡Izquierda 3! ¡Cima! ¡Derecha 4! ¡Izquierda 5! ¡En derecha 4! ¡Gas! ¡Venga! ¿No puedes ir más deprisa? ¡Izquierda 6! ¡En derecha 6! ¡Aminora! ¡Derecha 3! ¡En izquierda 3! ¡Izquierda 3! ¡Por agua! ¡Derecha 4! ¡Bacho! ¡En cerrada izquierda! ¡Larga! ¡Cerrada derecha! ¡Larga! ¡Derecha 4! ¡Salto! ¡Sigue izquierda! ¡Salto! ¡Cuidado! ¡En derecha 4! ¡Cima! ¡Cima! ¡Cerrada izquierda! ¡Larga! ¡Derecha 4! ¡Desvío derecha! ¡Cortas! ¡Derecha 4! ¡En izquierda 4! ¡Cima! ¡Derecha 4! ¡Cima! ¡En izquierda 4! ¡Izquierda 5! ¡Cuidado! ¡Marche! ¡En derecha 4! ¡Larga! ¡Izquierda 3! ¡Izquierda 4! ¡En derecha 3! ¡Izquierda 4! ¡Izquierda 5! ¡En derecha 5! ¡Corta! ¡Izquierda 4! ¡En cerrada derecha! ¡Izquierda 5! ¡Cima! ¡En derecha 4! ¡Barranco dentro! ¡Izquierda 3! ¡Se abre! ¡En izquierda 4! ¡Muy larga! ¡Barranco fuera! ¡Volvemos hasta delante! ¡Cima! ¡Derecha 4! ¡Izquierda 2! ¡Barrera fuera! ¡Derecha 3! ¡Barranco dentro! ¡Cerrada izquierda! ¡Muy larga! ¡Barrera fuera! ¡Cerrada derecha! ¡Barranco dentro! ¡Muy larga! ¡Cima! ¡Izquierda 3! ¡En derecha 3! ¡Izquierda 4! ¡Larga! ¡Barranco fuera! ¡Extrecho! ¡Izquierda 3! ¡Cerrada derecha! ¡Larga! ¡Cerrada izquierda! ¡Muy larga! ¡Barrera fuera! ¡Buen tiempo! Derecha 3, cuidado, marcha, hacia, derecha 3 Izquierda 3 Cerrada izquierda Cerrada derecha, muy larga Derecha 5, en, izquierda 5 Derecha 6, en, izquierda 6, izquierda 3 Izquierda 6, cima Derecha 6, cima A minora, izquierda 4, cima Barranco fuera, derecha 5, en, izquierda 5, cima Derecha 5, en, izquierda 5, cima Derecha 5, cima, a fondo y final Buena carrera, tío Derecha 5, ojo Derecha 5, la del rato Derecha 6, lojo ¡Apa! Izquierda 4 en derecha 3. Izquierda 3, cima. Cuidado. Cerrada derecha, muy larga. Derecha 4 en cerrada izquierda. Derecha 3. Izquierda 4. Cima, cuidado. En derecha 5, cima. Cuidado. Izquierda 5 en derecha 4. Cerrada izquierda. Cerrada derecha. Chicán derecha, muy engosla. No cortes. Derecha 4, cima. Concéntrate. Tenemos que hacer lo mejor. Derecha 3, cima. Izquierda 4 en derecha 2. Cima. Cerrada izquierda. Larga. Izquierda 4. Rojas, dentro. En cerrada derecha. Izquierda 4 en izquierda 3, cima. Marche. Salto. Cuidado. En izquierda 3, cima. Derecha 5. Derecha 5. Izquierda 4. Derecha 3. Izquierda 3. Cima. Primeros. Así se hace. Cerrada derecha. Estrecho. En estrechamiento. Derecha 6 en izquierda 6. Derecha 6 en izquierda 5. Se abre. Izquierda 3. Larga. Estrecho. Derecha 4. Izquierda 3. Salto. Salto. Cuidado. Desvío derecha. A minor. Árboles dentro. Izquierda 5. Cuidado. Marche. En derecha 4. Larga. Izquierda 3. Izquierda 4. En derecha 3. Izquierda 4. Izquierda 5. En derecha 5. Corta. Izquierda 4. En cerrada derecha. Izquierda 5. Cima. En derecha 4. Barranco dentro. Izquierda 3. Se abre. En izquierda 4. Muy larga. Barranco fuera. A ver quién nos coge ahora. Cima. Derecha 4. Izquierda 2. Barrera fuera. Derecha 3. Barranco dentro. Cerrada izquierda. Muy larga. Barrera fuera. Cerrada derecha. Muy larga. Cima. Izquierda 3. En derecha 3. En derecha 3. Izquierda 4. Larga. Barranco fuera. Estrecho. Izquierda 3. Cerrada derecha. Larga. Cerrada izquierda. Muy larga. Barrera fuera. Cado el que nos coge ahora. Derecha 3. Cuidado. H. Hacia. Hacia. Derecha 3. Izquierda 3. Cerrada izquierda. Cerrada derecha. Muy larga. Derecha 5. En izquierda 5. Derecha 6. En izquierda 6. Izquierda 3. Cima. Izquierda 6. Cima. Derecha 6. Cima. A minora. Izquierda 4. Cima. Barranco fuera. Derecha 5. En izquierda 5. Cima. Derecha 5. En izquierda 5. Cima. Derecha 5. Cima. A fondo y final. Conductos como un maestro, ¿sabes? Si sigues así, nos lo llevamos segura. Derecha 4. Por el puente. Cerrada izquierda. Cima. Cerrada derecha. Cima. Por agua. Izquierda 3. En derecha 3. Cima. Cima. Izquierda 3. Cima. Derecha 4. Izquierda 5. En derecha 4. Gas. Buen tiempo. Izquierda 6. En derecha 6. A minora. Derecha 3. En izquierda 3. Izquierda 3. Por agua. Derecha 4. Bache. En cerrada izquierda. Larga. Cerrada derecha. Larga. Derecha 4. Salto. Sigue izquierda. Salto. Cuidado. En derecha 4. Sigue izquierda. Cerrada izquierda. Larga. Derecha 4. Desvío derecha. Corta. Derecha 4. En izquierda 4. Cima. Derecha 4. Cima. En izquierda 4. Cima. Cima. Desvío derecha. Cuidado. No cortes. 60. Salto. Salto. Derecha 6. Estrecho. En derecha 3. Izquierda 4. Derecha 3. Estrecho. Y... Estrechamiento. Salto. Derecha 5. En izquierda 6. Derecha 6. Izquierda 6. Cerrada izquierda. Derecha 3. Cima. 60. Izquierda 3. Buen tiempo. Derecha 3. Izquierda 4. Malche. En derecha 4. Salto. 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 En derecha 3. Cerrada izquierda. Derecha 4. 100. Cerrada derecha. Larga. Cima. Izquierda 3. Derecha 6. En izquierda 3. Cima. Izquierda 3. Cima. 80. Chicán derecha. Muy engosca. No cortes. Que nos cogen. 80. Cerrada izquierda. Cerrada derecha. Larga. Izquierda 3. En derecha 3. Cima. Izquierda 4. Derecha 4. Cima. Izquierda 3. Cerrada derecha. 60. Izquierda 3. Cerrada izquierda. Larga. Larga. Derecha 3. Cima. Cuidado. Izquierda 3. Cima. Derecha 3. A fondo y final. Ganamos. Esto se anima. Si sigues así, nos lo llevamos segura. Si sigues así, nos lo llevamos segura. ¡Vamos! 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 Izquierda 5. Cima. Derecha 5. Cima. Izquierda 5. Cima. Cuidado. Derecha 6. Cima. Izquierda 6. Cima. Cuidado. Derecha 6. Izquierda 6. Cima. Salto. A minora. En derecha 4. Barranco fuera. Izquierda 5. En derecha 5. Izquierda 4. Cima. Cerrada izquierda. Marcho. En cerrada derecha. Barrera fuera. Derecha 4. Izquierda 3. Barranco dentro. Cuidado. Marcho. Derecha 3. Cerrada derecha. Larga. Cerrada izquierda. Muy larga. Derecha 4. Cima. Derecha 3. Derecha 4. Izquierda 3. En derecha 5. Cima. Izquierda 3. Larga. Cerrada derecha. Barrera fuera. Izquierda 3. Barranco dentro. Derecha 3. Barrera fuera. Izquierda 4. Barranco dentro. Cima. Derecha 4. Muy larga. Barranco fuera. Tras barrera. Estrecho. En derecha 3. Izquierda 4. Larga. Cima. Derecha 5. Cerrada izquierda. Larga. Cerrada izquierda. Derecha 6. Corta. En izquierda 5. Derecha 5. Derecha 4. Corta. En izquierda 3. Derecha 5. Cuidado. H. Derecha 4. No cortes. En izquierda 3. Derecha 3. En izquierda 3. Derecha 4. Fin. Corta. En izquierda 5. Desvió izquierda. Aminora. Corta. Izquierda 4. En cerrada derecha. Izquierda 3. Salto. 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 Izquierda 3. Cerrada izquierda. Larga. Cima. Cerrada derecha. Muy larga. Izquierda 4. Por agua. Derecha 3. Derecha 4. En izquierda 3. Izquierda 6. En derecha 6. Gas. Cada vez más lejos. 150. Cuidado. Aminora. En izquierda 4. Derecha 3. En izquierda 3. Cima. Derecha 4. Izquierda 2. Cima. Derecha 3. Por agua. Cerrada izquierda. Muy larga. Cima. Cerrada derecha. Muy larga. Cima. Por el puente. Izquierda 5. A fondo y final. Buena carrera. Buena carrera, tima. 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 Gracias por ver el video.